De Santiago los galleros Bello vida él tenía un gallo, como no lo tenía nadie Bello vida él tenía un gallo, como no lo tenía nadie Le ganó alcoholista blanca, le tenía a don Pedro Chávez Le ganó alcoholista blanca, le tenía a don Pedro Chávez Cuando el gallo cayó muerto, esa fue la gran porfía Cuando el gallo cayó muerto, esa fue la gran porfía Que dice don Pedro Chávez, que está vivo todavía Que dice don Pedro Chávez, que está vivo todavía Cuando el cola blanca comenzó a picar Cuando el cola blanca comenzó a picar Le daban gavela a Peño Vidal Le daban gavela a Peño Vidal Y no la quiso Desde la baranda, todo el mundo gocea Desde la baranda, todo el mundo gocea Que Pedrito Chávez, cuando la pelea De Pedrito Chávez, cuando la pelea ¡Vamos! ¡Ah, pero díselo Cachispito! ¡Esperanza! ¡Vamos! ¡Virri! ¡El Cachispito de Papadíos! ¡Vay! ¡Vamos! 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 ¡Va la llave que chingo! ¡Eh, ya está dejando mentira! Mativo 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 ¡Sulava! 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 ¡Eso es vicio! ¡Fraque! ¡Era llena es fraca! ¡Fraque! 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 ¡Júngalo! Ahora déjaselo ahí No se lo pueda No se lo pueda